El Hijo del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Hay dos o tres colegados que el Señor Jesús dice que yo estoy creyendo de él. ¿Veis? Estamos para cumplir con la justicia de Dios. Cuando el Señor Jesús se fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, Juan se le oponía y decía, Maestro, ¿cómo yo te voy a bautizar? ¿Ya? Porque Juan sabía que Jesús es el Cordero de Dios que existe el pecado de mundo, ¿verdad? Entonces Juan se le oponía, pero el Señor le dijo, y dice, Deja, Juan, porque así conviene que se cumpla toda justicia. ¿Ya? Y Juan lo bautizó al Señor Jesús en el río Jordán, no en una laguna, por supuesto. Porque hay denominaciones que bautizan en lagunas, en oficinas, eso no está en la vida. ¿Ya? En la Biblia usted va a encontrar que los que se han bautizado, se bautizan en ríos de agua corriente. Porque esos ríos van a ser mal. ¿Ya? Y tampoco le bautizamos con un vaso de agua o un jarro de agua. No. Y tampoco bautizamos niños. Porque eso no es río. ¿Ya? Usted comienza a leer la Biblia, pero va a encontrar bautismo de niños. Va a encontrar bautismo de personas adultas. En una oportunidad, el Espíritu Santo le dice a Felipe, el triatón. Le dice, desciende hacia el sur. Y así que, el camino que va de Jerusalén hacia la Biblia. Y entonces, los señores que van, se bautizan a la voz de Dios. Y cuando llega a ese camino, encuentra un eunuco. Ese eunuco regresaba de Jerusalén de adorar a Dios. Y el eunuco iba leyendo al profeta Isaías. Y el señor le dice a Felipe, acércate a ese carro. Felipe se acerca y escucha que estaba leyendo al eunuco. Estaba leyendo el eunuco al profeta Isaías. Felipe le pregunta, ¿entiende lo que lee? El eunuco le dice, el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me enseñe? El eunuco le dice, ¿sabes qué? Súbete a mi carro para que le compartan la palabra a él. Lo que leía ese eunuco era lo que estaba escrito en Isaías 53. Como cordero fue llevado a la muerte, no abrió su boca. ¿Verdad? Entonces, este, el eunuco le hace la pregunta a Felipe. ¿De quién habla el profeta aquí? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzando desde esa escritura, que comenzó a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Amén? Felipe le predicó que el que requiere el fuego bautizado será salvo. ¿Por qué? Porque cuando llegan a un lugar, van caminando, llegan a un lugar donde ha habido un río, entonces el eunuco le dice, ¿quién pide que yo sea bautizado? ¿Ya? El Felipe, el diálogo le dice, ¿quién cree que puede hacer? Entonces, el eunuco dice, creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bajaron ambos y Felipe lo bautizó a este eunuco. ¿Ya? Este eunuco no era un niño, era una persona adulta. Y una vez que lo bautizó, dice la Biblia, que el eunuco se siguió su camino gozoso y alegre. ¿Amén? Porque el que requiere y fue bautizado será salvo. Por eso es que está usted aquí, para cumplir con la justicia de Dios. Este es un día especial. ¿Ya? Acuérdese siempre de este día, donde usted, gloria al Señor, va a cumplir con la justicia de Dios. ¿Amén? Bueno, entonces vamos a entrar hacia el río, vamos a orar un momento para que Dios nos ayude hoy y siempre. Y todas las cosas nos ayuden para bien. ¿Amén? Dice la palabra de Dios, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y ahora lo luches, ¿correcto? ¿Cuántos no habrán luchado con ustedes para que no se bautizen? ¿Cuántos obstáculos, cuántas barreras habrán vencido? Con la ayuda del Señor Jesús, ¿verdad? Sí. Porque cuando aceptamos a Cristo, el diablo no se queda con las manos cruzadas. El diablo lucha de una u otra manera, para desalizarte, desalimarte, ¿ya? Para que no te bautices. ¿Qué digo, Lu? Que usted está aquí y ha vencido, en el nombre del Señor Jesús. ¿Amén? Sí. Veo que usted se bautiza, ahí hay un diombo. Se van a cambiar ahí los hermanos, las hermanas. No se vayan a descubrir con ustedes delante de las personas, ¿ya? El siervo de Dios es una persona especial. ¿Amén? Es una persona especial. ¿Veis que algunos no tienen pudor, no tienen vergüenza, salen, se desnudan delante de la gente? No. El creyente no hace eso, ¿ya? El creyente es una nueva criatura. Hasta en sus algodos, se dudan como cristiano. Va a salir del río, va a salir del río, no se va a sacar tu camisa, tu blusa delante de todo. No. Ahí hay unos diomos, usted sale, se cambia lo más rápido, luego sale y van en el carro que han venido. No se vayan a ir a otro lugar. De repente usted se bautiza y de repente se va a su casa, ya no. Se va para la iglesia. Porque la iglesia va a participar de la cena del Señor Jesucristo. ¿Se ven? Sí. Muy bien, vamos a orar. Abante su mano. Comienza a decir, Gloria, 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 Gloria a Dios. En el Señor que hablamos, sale Jesús, Señor. Te adoramos en el Espíritu y en el Verdad. Aquí estamos, Dios mío, con muchos hermanos y hermanas. Para cumplir estos ríos con la justicia de Dios. Confirma, confirma en la salva, Señor. En misericordia, Dios mío. Oro con los diáconos, Padre querido. Que van a obfichar en la justicia conmigo. Gloria, 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 Gloria a Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Gloria a Dios, Gloria a Dios. En misericordia del diácono, Señor. Úngelo con tu poder. Confírmelo, a unirme las aguas, Señor. En misericordia, Dios mío. Gloria a Dios. Úngelo, diácono, Padre querido. Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Confirma, Señor. Confirma, Dios mío. Gloria, Gloria a Dios. Úngelo al diácono, Señor. Confírmelo, a unirme las aguas en este día. Para la gloria y honra tuya, Dios mío. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien. Alguien que llegó, no recibió la oración en la iglesia. Alguien ha llegado acá, no ha recibido la oración en la iglesia. Para orarle antes de entrar al río. Todos los que están aquí le hemos orado, ¿no? Alguien que llegan, que le hagan la oración en la iglesia. Alguien que llegan, le hacen la oración en la iglesia. Listo. Van a escuchar su nombre. Conforme escuchan su nombre, van pasando para don Pizarro. Y luego que salen, van a reclamar su carnet. ¿Ya? Algunos creo que han traído documentos hoy día, no se les trae su carnet. Pero la mayoría sí tienen carnet. Y Andrés no tienen carnet. Listo. Y Andrés no tienen carnet. Se va a ser frío, va a ser frío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te puedo decir! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡No! ¡No va a salir! ¡Ehh! ¡Sarán! ¡Yo me paro ahí! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.